Son algunas de las 20.000 ostras 100% asturianas que se comercializan estos días por todo el país. Proceden de reproductores de la ría de Riva de Sella, pero fueron criadas en la ría de Leo. Un manjar que estos días, y cada vez con más frecuencia, aparece en los hogares de muchos asturianos. Un producto que por segundo año consecutivo, presume de sello de calidad. El atractivo es que sea una ostra que ha crecido íntegramente en la ría, y entonces puede garantizar una calidad y una sanidad mejor. La venta de ostras procedentes del estuario de Leo ha aumentado durante este 2015 en cerca de un 15%, con unas ventas superiores al medio millón de unidades. Antes prácticamente todas se vendían al extranjero, principalmente a Francia, pero ahora eso ha cambiado y la inmensa mayoría se queda en Asturias y en comunidades como Madrid o Cataluña. Dos factores. Uno, porque la crisis también ha afectado a Francia, que era nuestro principal comprador, entonces ellos han disminuido la demanda de ostra. Entonces ya no vienen a comprarlas como venían antes. Y por otro lado, pues el hecho de que nosotros podamos venderla en el mercado nacional, ya envasada, depurada, con una denominación de origen. La iniciativa de producir ostras turiana 100% fue todo un éxito, por lo que la intención es seguir desarrollándola en el futuro.